¡Muy buenas, Eduardo! Javi, muy buenas, ¿qué tal? De modo bobo esponja, vamos al fondo del mar, ¿qué te parece? Muy bien, peligroso me parece. Muy bien, dice, si tú supieras, realmente es una de las preguntas que más me hacen, dicen, ¿cómo el ser humano ha llegado a la Luna? ¿Cómo han mandado sondas al final del sistema solar? Pero, ¿al fondo del mar? Bueno, porque es muy difícil llegar ahí. Es muy difícil, y es que hay un gran problema para el ser humano, la fuerza. La fuerza de la presión. La fuerza de la presión, bueno, sí, presión y fuerza están relacionados, ¿no? Físicamente, la presión se define como fuerza por unidad de superficie. Y esto, pues bueno, es algo que hay que tener en cuenta, porque cada vez que estás en un fluido, sufres una presión. Por ejemplo, ahora... Hombre, nosotros estamos metidos en aire, ¿no? Pero a esto estamos acostumbrados, realmente nos la notamos y es bastante, ¿no? Sí, la atmósfera es nuestro hermano, hemos vivido siempre con él, y la presión de esta columna, son algo así como unos 10.000 kilómetros de aire, que realmente ejercen una presión, una fuerza sobre nuestros perolos de unos 10 toneladas. O sea, realmente nuestra cabeza está cayendo un peso. Y dices tú, ¿por qué no caminamos encorvados? Pues porque está compensado, ¿no? El ser humano respira aire a esa presión y todo nuestro cuerpo está a esa presión. Sabemos por Newton que fuerzas que se oponen se cancelan. Así que no pasa nada, vivimos en este océano de aire y tan felices de hacerlo, con esta presión que existe, pero sin ningún problema. Pero la cosa cambia cuando cambias de entorno, bajas en las profundidades, las presiones cambian, la cosa se pone fea. Pues todo esto es mejor verlo con un experimento, con una demostración. Vamos por aquí en la mesa para que lo veamos. Venga, ¿qué tenemos aquí? Siempre verlo en la práctica es mucho más bonito, más ilustrativo. Pues tenemos aquí cuatro tubos, llénanos por favor con el líquido usando el embudo para ver una cuestión que es a la vez simple, pero también muy profunda. Y es que cuando lo llenamos, contrario a nuestra primera intuición, parece que la forma del tubo no afecta a la altura, ¿verdad? No afecta. Pero esto lo hemos visto muchas veces, o sea, los vasos comunicantes, sí. Efectivamente. Es una intuición que, bueno, que lo tenemos muy asumido, pero no es tan evidente, ¿no? No es tan obvio. Cuando lo vemos de alguna forma sorprende. Ven siempre la misma línea rasante, independiente de la forma, porque todos tienen la misma presión. Porque aquí hay mucho menos líquido que aquí. Lo que nos hace intuir que la presión del líquido va a depender de la altura, solo de la altura. Cuanto más altura tenemos, más presión hace ese líquido sobre nosotros. Vamos a verlo aquí con una segunda demostración que también es muy ilustrativa. Tenemos un tanque de agua con diferentes orificios a diferente altura. ¿Qué ocurre con el agua que sale de los orificios? Claro, cuanto más alto, menos fuerza, sale con menos presión. Sale con menos presión, lo que hace que la distancia sea más corta. Si te fijas también, y esto es muy interesante, ¿no? Vemos la altura y cómo se ve claramente. Sí. También vemos cómo según se va vaciando, el chorro se va haciendo más pequeño. La presión está relacionada con la altura, y solo con la altura. Y solo con la altura. Pues esto es, Eduardo, algo que podemos aprovechar para hacer instrumentos como este que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un manómetro. Un dispositivo para medir la presión, precisamente un dispositivo que aprovecha este principio de los pasos comunicantes para medir la presión en un líquido, como este por aquí, por ejemplo. Vamos a ver, afianzar lo que hemos aprendido, de cómo la presión cambia con la profundidad, aumenta con profundidad. Tenemos el manómetro que vas a ver... Y solamente con la profundidad. Sí. La presión se mide con la altura de esta columna de líquido azul. Pues vemos cómo el tubo lo introducimos, el principio de vasos comunicantes está creando una diferencia entre las dos columnas, ahí lo vemos, si yo bajo de profundidad, esa columna aumenta, lo que nos da una medida de mayor presión. Claro, y esta diferencia de aquí es lo que mide la presión, ¿no? Sería la presión que está sufriendo, pues en este caso, este punto de aquí. Claro, si la presión depende exclusivamente de la altura, medir presión esencialmente es medir altura. Ah, sí, efectivamente. De hecho, podemos verificarlo, si ponemos el tubo a una altura determinada y lo movemos por este pequeño acuario, vemos que no cambia. No varía. Por suerte. Por suerte, pues si no sería complicadísimo medir la presión en todo el océano. Efectivamente, matemáticamente sería un infierno. Entonces estamos viendo un primer problema. Un submarino, por ejemplo, que quiera ir a las profundidades, cuanta más profundidad, mayor presión va a tener. Sí. Por ejemplo, cada 10 metros que baje va a ser una atmósfera. Es decir, 10 metros de agua pesan lo mismo que toda la columna de aire y los miles de kilómetros que tenemos sobre nuestra cabeza. Solo 10 metros. Cada 10 metros, una atmósfera más. Entonces, imagínate cuando bajas a mil metros. Son 100 atmósferas. Esto piensa que genera muchas fuerzas. En un submarino, al interior, está presión atmosférica, la que respiramos. Esa diferencia de presión hace que crujan los submarinos, por ejemplo. Sí, yo nunca he estado, así que no... No puedes decirlo. No lo puedo decir, pero me daría miedito. Hay un segundo problema cuando bajamos a las profundidades y está relacionado con la sangre. Y para verlo, este lo sabe muy bien los buzos, para verlo vamos a hacer una pequeña demostración con una bomba de vacío. Tenemos un líquido que simula el estado de un submarinista. Nosotros somos este submarinista, ¿vale? Vale. Y lo vamos a poner en esta campana de vacío. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a simular que este submarinista sube cambiando la presión, porque al subir... Disminuye la presión. Disminuye la presión. Si nosotros accionamos esto, sacamos aire, disminuye la presión, ¿no? Se nota la analogía, ¿verdad? Se ve bien la analogía. Y lo vamos a ver cómo esto está cambiando en el medidor que tenemos aquí. Vean cómo, según yo acciono, la bomba de vacío extrae aire, ¿verdad? Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque esto que he introducido aquí es un mal modelo de lo que es un ser humano. ¿Por qué? Porque este líquido que he introducido aquí es un mal, una mala reproducción, mal modelo de la sangre. La sangre no es solo un líquido, como este caso que tenemos aquí, sino que es un líquido donde hay gases disueltos. Ah, vale. Como nitrógeno. Entonces, mejor vamos a hacer un segundo modelo de submarinista más cercano a la realidad, que es este de aquí. En este segundo caso sí tenemos de nuevo un líquido, análogo a este, pero en este sí hay gases disueltos. Sería una bebida carbonatada. Tipo gaseosa o algo disueltos. Donde hay CO2 disuelto. Pues vamos a ver qué pasa en este caso a este submarinista, donde el modelo ahora es más cercano a la realidad. Tenemos un líquido, pero ahora tiene un gas disuelto. Ah, sí, se ve un poco de burlujita. Efectivamente. Sí. ¿Qué gases? En este caso es CO2, es una bebida carbonatada. Ponemos en marcha la bomba de extracción de aire y vemos cómo poco a poco la presión cambia, efectivamente. Sí, sí, sí. Y al cambiar la presión empieza a burbujear. Lo que está pasando es que al cambiar la presión, al bajar la presión, la capacidad del líquido de disolver gases disminuye, liberando el gas y produciendo este efecto. No, no, se nota un montón. Es que eso, claro, si eso es la sangre, eso tiene que ser peligrosísimo. Claro, porque imagínate que tu sangre de repente, por un cambio de presión, empieza a soltar burbujas. Esas burbujas pueden acabar en el cerebro produciendo, en este caso, embolia. Por eso que los submarinistas temen tanto este efecto y por eso hay que hacerlo. Hay que tener mucho cuidado cuando se sube a la superficie para que no nos pase esto. Muchísimas gracias, Javi, por esta demostración que me quita mucha presión. Muchas gracias. Hasta pronto.